Todo estaba claro entre los dos Solo era sexo sin amor Pero cometimos el error Nos enamoramos con pasión Y sentí que eras tú mi princesa La dueña de mi inspiración Me siento en otro planeta Estoy pensando en ti Me aloco con solo verte que me beses así Estoy pensando en ti Me aloco con solo verte que me beses así Cuando yo estoy mal herido tú me quitas las ganas Me devoras en mi cama Y yo no dejo de pensar en ti Y tenerte aquí Y tú me quitas las ganas Me devoras en mi cama Y yo no dejo de pensar en ti Y tenerte aquí Mirándote las fotos en el Instagram Mirándote las fotos en el Instagram Bebé Tengan ganas volverte a ver Volver a sentir tu piel No Me miró, la miré, aunque la noche era pasajera Se enamoró, me enamoré, solo puede vivir si una noche a la vez Me miró, la miré, aunque la noche era pasajera Me sentí en otro planeta, estoy pensando en ti Y me aloco con solo verte y que me beses así Estoy pensando en ti Y me aloco con solo verte y que me beses así Todo estaba grave entre los dos, solo era sexo sin amor Pero cometimos el error, nos enamoramos con pasión Y sentí que eres tú mi princesa, la dueña de mi inspiración Y siento en otro planeta Estoy pensando en ti Y me aloco con solo verte y que me beses así Y cuando yo soy malherido, tú me quitas las ganas Y me devoras en mi cama Y yo no dejo de pensar en ti Y tenerte aquí Y tú me quitas las ganas Y me devoras en mi cama Y yo no dejo de pensar en ti Y tenerte aquí Soy Rey, el líder Que no se te olvide Dice la Roflisi A Yadiquem Doctor Velázquez Dice Chesó, Chesó, Chesó Oh Echo Delante Dice Chesó Gracias por ver el video.